Así terminó el duelo, triunfó de Cruz Azul, que termina siendo una de las noticias de la fecha, Neftalín. Necesitaba ganar Cruz Azul, no lo había hecho en esta temporada, ni en la Liga MX, ni en la Lixco. Pasaban y pasaban los partidos, y esto era lo que necesitaba la máquina cementera para respirar un poco. Claro, tiene todavía que seguir sumando, porque si no se puede quedar rezagado en la lucha por clasificar a la pelea por el título. Pero ganó, que es lo importante. Revisemos la estadística luego de los partidos que se disputaron en esta fecha en la Liga MX. Cómo se van acomodando los equipos antes, los resultados completos de la fecha 6. Puebla con ventaja mínima ante Juárez. Empate Tijuana-Mazatlán, empate Atlas-Toluca, empate América-León. Triunfo de Santos ante Chivas. Triunfo de Querétaro-Domicilio ante Necaxa. Lo ganó Pumas-Atigres, lo ganó Cruz Azul en Monterrey. Y por disputar todavía cerrando la fecha, Pachuca frente a San Luis. Y así está la tabla de posiciones. Guadalajara, a pesar de la derrota, se mantiene líder. En el segundo puesto, Juárez con 11 puntos. En el tercer lugar, Atlético-San Luis con 10. Pero podría ganar este día y llegar a las mismas 13 unidades que tiene Chivas. Pumas en el cuarto puesto con 9 puntos. Seguido por América-Tigres y Santos-Laguna con 8. Monterrey-León-Querétaro con 7 puntos. Atlas con 6. Varios equipos. Toluca-Mazatlán-Pachuca-Tijuana 5. Y Cruz Azul llegó a 4. Dejando en el último lugar a Necaxa. Así la tabla de posiciones después de 6 jornadas. Y para seguir hablando sobre este tema de la fecha, vamos a hacer contacto con nuestros compañeros de Punto Final. Que nos resumen, ¿eh? Nos resumen esta jornada. Todavía falta un partido, pero, hey, nos ha dejado elementos interesantes. ¡Vamos! Amigos de Gol por Gol América, fuerte abrazo. Es un placer estar con ustedes. Hoy platicamos con mi Ceci y también con mi Toto Cayo sobre los resultados de esta jornada del fútbol mexicano. Y es que mi Ceci, el América no pudo con el León en su gira como local. Jorge, un placer estar contigo. Con Jorge, un saludo a toda la gente que nos ve. A ver, defensivamente sigue sufriendo. Defensivamente da muchas ventajas. De mitad de cancha hacia arriba tiene un buen equipo. Tiene muchas bajas. ¿No? Ahora, no puede dejar ahí puntos en el Azteca. Y le viene Cruz Azul. Que viene de ganar, ¿eh? ¿Estás nervioso? No, no estoy nervioso, pero es un partido complicado y ¿cuántas bajas tiene el América? Sí. Varias. Medio equipo. Muy importante, sobre todo de medio campo hacia el frente. Medio equipo. ¿Y acá? ¿Por qué hablan del paraguas tan pronto, Tocayo? No, no estamos abriendo el paraguas. No estamos abriendo el paraguas. Hola, Tocayo. ¿Cómo estás, Tocayo? Muy bien, Tocayo. No es abrir el paraguas, Jorge. Tiene vacas, sí, pero juega en casa. Tiene ocho jugadores lesionados. También cosas que juega en casa. Tiene muchos partidos seguidos en casa. Dijiste catorce, Kiko. Es mejor, catorce partidos. No, es un decir, es un decir. Siete seguidos. Eso sí. Siete. Siete seguidos seguidos en casa. Tiene que sacar, ¿qué? Por lo menos quince puntos. Y ya se le fueron varios. Y ya se le fueron algunos. Se le fueron varios. Pero ¿por qué no hablamos de Pumas, por ejemplo? Que dio un gran partido. Siete seguidos universitaria contra el equipo de los Tigres con un Chino Huerta que está convertido, no solamente en el mejor jugador de universidad, sino uno de los mejores jugadores que hay en el fútbol mexicano hoy en día. Una versión triste de Tigres, sí, pero Pumas, un equipo con mucha dinámica, con futbolistas de buen pie, creo que le va a alcanzar para bastante en este torneo. Ojalá. Porque es un equipo que debe ser infaltable en la fiesta, ¿no? En la fiesta grande. Jorge Carlos Mercader y la bomba del día ganó Cruz Azul. ¿Y cómo lo hizo? Y ganó bien. Sí, señor. Y de visitante. Tenían nueve partidos consecutivos sin ganar. Y el Guadalajara, todavía líder general, a reserva de lo que puede pasar con Atlético de San Luis, ha demostrado que tiene falencias defensivas también. Sí, perdió el invicto en Guadalajara. Y con esto, veremos entonces qué ocurre en esta mágica y maravillosa caja que se llama Fútbol Mexicano, en donde casi, casi cualquier cosa puede pasar. Amigos de Gol por Gol América, gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima. Gracias, gracias, saludos. Y se puso candente ahí el tema. Y es que cuando, y lo hablábamos, esa cantidad de partidos consecutivos para el América como local, es una ventaja. Pero es una ventaja si sabes aprovecharla. Y la realidad es que el América no está aprovechando esa ventaja que le permitió el calendario y las circunstancias. Por ejemplo, el caso del partido contra el Atlas, que estaba originalmente para jugarse en Guadalajara, pero que se modificó y se movió para el estadio Azteca. Correcto. Pero el América no aprovecha esta situación y se ha dejado varios puntos como local. Sin duda, sin duda. Y claro, ese partido contra el Atlas todavía nos hace, o nos marca más ese tema de partidos seguidos como local. Claro, para el próximo torneo, para el clausura, esos duelos consecutivos van a ser como visitantes, por ejemplo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Tienes razón, es una cajita de sorpresas la Liga Mexicana. Es una cajita interminable. Así que no, yo que vos no pongo la picha ahí. Mejor esperar. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.